Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado. Por eso, y gracias a Dios, frente a este mundo sofístico, se alzó la voz de un gran maestro, el maestro Sócrates, que no solamente puso en evidencia sus muchísimas miserias, no solamente refutó minuciosamente todos y cada uno de los errores de los sofistas, sino que, lleno de santa cólera, por esta prédica pacifista y materialista que ellos hacían, les dijo un día, y vale la pena conocerlo textualmente al texto de Sócrates, la patria soberana es a los ojos de Dios y de los hombres sensatos un objeto más precioso, más respetable, más augusto y más sagrado que una madre, que un padre y que todos los antepasados juntos. Es necesario cumplir las órdenes que la patria manda cumplir. Es necesario sufrir sin murmurar lo que la patria manda sufrir. Es necesario, dice Sócrates, ir a la guerra por la patria cautiva. Y es necesario estar dispuesto a ser herido, a ser vulnerado en el combate, en defensa del honor de la patria soberana. Porque la defensa de la patria soberana es un bien mayúsculo. Y porque si no tenemos patria soberana, no podemos tener ni padre, ni madre, ni parientes. Y no podremos ser mirados con benevolencia por los ojos de Dios, puesto que a la patria, Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto y para que fuera una prefiguración de la patria celeste. Sólo por Cristianos ¡Suscríbete al canal!